Yeah, el casho Balas directas pa' tu cara Puras intenciones anginarias Por eso babladores no hacen nada Apalabrado con la raza bien pesada Listo pa' la guerra, como corre el agua Cero miedo, pues no hay falla Enemigos no traen batalla Su pesadilla cuando limpio la escuadra Saben bien, pues quien manda malandros Seguimos representando Desde los pachucos panicando La ciudad de la muerte conectando Paisa sucio representando Came from the struggle y nunca va parando Paisa sucio representando Came from the struggle y nunca va parando La vida loca me habla Navegando entre balas La vida loca me habla Navegando entre balas Ando fumando marihuana Got a few connects con la gente de Tijuana Tatuado en la cara, homie, súbele al radio Canciones de pobreza y los niños de ese barrio Soy pandillero, muevo cocaína No preguntes eso cuando me hagas entrevista Me gusta la violencia Death to my enemies Para los traidores, make sure that they remember me Listen, my destiny A few hoes and no felonies I'm doing all my enemies Found no referees Soy de Los Ángeles, oeste, west coast Págame la deuda o te mando el secuestro La vida loca me habla Navegando entre balas La vida loca me habla Navegando entre balas Callejero Homeboy, no lo niego Abierto de homicidio no hay pedo Uno, ocho, siete pa' los dedos En la media alta, loco, te espero Abierto Seguimos en el juego Con toda la raza traiendo juego Traumando Fuck a hater, tal mirando Desde la frontera traficando Ciudad Juárez, de donde viene este soldado Levantón para todo cagabalo No te asustes, así ya ando encapuchado Es la vida que yo vivo a diario Del barrio para el barrio Estos locos con corridos sanguinarios Con corridos sanguinarios Me habla De balas Me habla De balas